Para mí, bueno, es para volver a ver, a mí me quedan muchas, pero muchas dudas. Se abría justo Barbieri, no dudó Pompei, desde acá me pareció que no, pero bueno, a ver. El pase de la Bielor es buenísimo. ¿Alcanza a adelantarla? ¿Alcanza a moverla? Y para mí es penal, porque hace el movimiento con la punta del botín izquierdo como para sacar la pelota del juego que podía tener el arquero. Y el arquero se lo termina llevando puesto. Para mí es infracción de penal, pero quiero quedarme con el pase de Bielor para habilitar la corrida de Barbieri. ¿Quién acomoda, Bielor? Así es, camiseta número 16, el Taka Bielor. Yo tengo muchas dudas. Para mí no fue. No, disculpame, para mí no, pero bueno. Te respeto, turco. El comentarista sos vos. 23, señores, va Bielor. Va Bielor, quiere abrir la cuenta Bielor. Onde León, cara a cara, va Bielor. ¡Gol! El de Belgrano, 93. Lo hizo bien, lo hizo goleador, Belgrano 1. Cuento unida de Gualeguay, Chucero. Anda en racha. Le apuntó a un palo, ya tenía elegido el lugar. Mismo destino que de León busca. Le pasa por abajo al arquero. Que llega a tiempo, pero que no logra caer sobre el envío de un Bielor. Que Luján, señores, Barbieri va al segundo palo. Se pasó Barbieri, se pasa Suárez también. Barbieri que va, quiere Volati, la pelota para Volati. Pasó Volati, sigue Volati, sigue Volati, sigue Volati. Bielor. Sigue Bielor, tiene el segundo. Suárez atrás. La pelota para Suárez, Volati. Sí, Volati. ¡Sí, Volati! ¡Sí, Volati! ¡Gol! De Belgrano. Belgrano lo hizo, Mario lo hizo. Volati, Belgrano 2. Cuento unida, 0. Voy a arrancar con la duda que tengo. ¿No es posición adelantada el pase de Volati a Bielor? A ver. Hasta acá en la misma línea. ¿Se la lleva para adelante? Bien, está en la misma línea. Esa era la única duda que tenía. Después, Bielor la sostiene. El centro preciso de Suárez. Volati se encarga del resto. Él la inicia, él la termina. Le cambia la trayectoria a un arquero que volvía hacia el centro y que ve como la pelota se le aleja y se le mete arriba sobre la izquierda. Una ráfaga de Belgrano. Una pirateada del cordobés. Y un Belgrano... El centro de la ciudad. La ciudad de Belgrano.